En el mundo también se sigue hablando de la contraofensiva que está llevando adelante Ucrania. Solos no van a poder, necesitan la ayuda de varios países. En este caso, la faltante es de municiones y más armas. Ucrania muestra esta situación ante el mundo y pide desesperadamente más ayuda. El tiempo se agota para Ucrania. Con cada vez menos municiones y en pleno empuje ofensivo ruso, el bloqueo de la ayuda estadounidense no podría haber llegado en peor momento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la situación en el frente de guerra es extremadamente grave para las fuerzas ucranianas, que necesitan ayuda urgentemente y avisó de las consecuencias graves de la inacción. El inquilino de la Casa Blanca responsabilizó directamente al Partido Republicano y en particular al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por bloquear la votación del paquete de ayuda militar a Kiev por un valor, recordamos, de 61.000 millones de dólares por la conquista rusa de la ciudad ucraniana de Abdivka. Johnson, sin embargo, no dio su brazo a torcer y defendió que Ucrania no debe ser una prioridad para Estados Unidos en ningún caso y que la Casa Blanca debe centrarse en garantizar la seguridad de la frontera con México. Con esta premisa sorprendió la declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el pasado fin de semana en los actos de conmemoración del segundo aniversario del comienzo de la guerra. Zelensky afirmó que existe un plan 2024 para darle la vuelta a la situación en el frente este mismo año. En concreto, anunció una nueva contraofensiva ucraniana en mayo de 2024, aunque no ofreció detalles sobre cómo logrará superar en unos pocos meses los graves problemas que afectan a las fuerzas ucranianas como resultado de la interrupción de la afluencia de municiones. En ese sentido, el almirante Sir Tony Radakim, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, bueno, desmintió al mandatario ucraniano y aseguró que Ucrania permanecerá a la defensiva durante los próximos meses y que no tendrá capacidad para lanzar ningún ataque, al menos durante el año 2024.